El tiro libre de Alemán, la pelota que viene al área, intenta Olivares ahora, le queda el balón, recibe la marca de Pinilla, insiste Olivares, Olivares, la pelota que la va a meter al área a la Universidad de Concepción, saca Pereira, le queda Fuente Alba, pedía mano de Berledonet, y lo da, ya hay penar, señoras y señores, para el conjunto de la Universidad de Concepción, por mano, en esa acción, donde se queda allí el árbitro, con un par de segundos, ¿no?, para decidir qué hacer, y finalmente sanciona el penal, hay pena máxima para la Universidad de Concepción. Sí, me parece que duda en el coro, Mario Salvo, creo que los reclamos de los jugadores de la Universidad de Concepción terminan por ayudar a abrir el partido a marcar el penal, ante los reclamos, en el banco de los jugadores, sobre todo de Garnerone, que es el que está involucrado en la jugada. Ahí la vemos nuevamente, Fuente Alba. Es raro el coro, la verdad, va con el brazo extendido, no hay intención de... de tomar ese balón con la mano de Garnerone, sin embargo... Cora, lanzamiento penal por el partido, vamos a ver. Vendrá la cuenta para Sánchez Sotelo, atención, puede venir el 1-0 para la Universidad de Concepción. Listo y preparado Sánchez Sotelo, carrera, 3, 2, 1... ¡Uno! ¡Gol! Gol de la Universidad de Concepción, con mucha tranquilidad, categoría. Juan Sánchez Sotelo para marcar, mediante lanzamiento penal, el 1-0 en este compromiso. Un hombre que había entrado en este segundo tiempo para ayudar a aportar con goles. Es el goleador del equipo, marca su cuarta conquista, segundo gol de penal de Juan Sánchez Sotelo. Un hombre que no falla desde los 12 pasos, mucha tranquilidad, abre su pierna. Se juega la opción retamada al sector izquierdo, sin embargo, va ese balón, va al lado contrario. Y Sotelo marca el 1-0 para el campanito. Justamente es el cuarto gol de Juan Sánchez Sotelo en este torneo de ascenso, el segundo mediante lanzamiento penal.